Hotel y restaurante Frano, un lugar perfecto que conjuga el confort y el buen gusto, con un ambiente ideal para complacer las demandas de sus visitantes. Ya no tienes que ir lejos, en la misma ciudad está el lugar perfecto para toda la familia. Habitaciones sencillas, ejecutivas y VIP. Amplio parqueo, en nuestro restaurante un ambiente acogedor complementado con manos profesionales en el arte culinario. Visítanos en la avenida Padre Abreo, número 9, La Romana. Llámanos para informaciones y reservaciones al 809-550-4744 y 809-556-5562. Nuestro correo electrónico, hotelfrano.com. Hotel y restaurante Frano, tu casa en La Romana.